Siempre me dejaron las mujeres llorando con el alma hecha pedazos Mas nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas El saludo es para todos ustedes amigos recuerden que hoy festejamos el 67 aniversario De la coronación de Nuestra Santísima Virgen de Guadalupe Aquí en nuestra parroquia quiero enviar un saludo muy especial a mi hija Silvia Carolina que cumple años, ella se encuentra en Zapopan, Jalisco Y por ahí se acaba de comunicar, cuídate mucho hija, echele muchas ganas Y pues aquí estamos, aunque no estés presente, estás aquí con nosotros en nuestros corazones De igual forma quiero enviar las condolencias a nuestros amigos ahí, a la familia Ramírez Huerta Por el fallecimiento de nuestro amigo Cheto En paz descanse y ustedes echarles ganas a continuar adelante Raúl y todos sus hermanos de parte mía, muy personalmente de parte de Kiko Díaz Y de todo el equipo de Radio Romita Pues esperemos su pronta resignación a esta irreparable pena Vámonos pues con música, ya son las 9 de la mañana con 5 minutos Un saludo a nuestro amigo y compañero Freddy Que por ahí anda chambeando al muchacho, haciendo algunas cosas Y nosotros pues aquí estamos, en cabina, echándole ganas Pueden comunicarse por ahí al 432 O el teléfono, saludar 432-103-4694 O bien por medio del chat de la radio Recuerden nuestra dirección electrónica, nuestro link es www.radiorromita.blogspot Bueno, vámonos con música, vámonos con más música Porque el tiempo apremia Y continuamos, feliz fin de semana Échenle ganas, todo con medida Escuchemos a Jorge Negrete con Yo Soy Mexicano Yo Soy Mexicano Mi tierra es bravía Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava Que la tierra mía Yo soy mexicano Y orgullo lo tengo Nací despreciando la vida y la muerte Y si he hecho para matar También la sostengo Yo soy mexicano Y por suerte mía La vida ha querido que por todas partes Se me reconozca por mi valentía Yo soy mexicano Yo soy mexicano De Náiden me río Y comoontemos cuando estoy sufriendo Antes que rajarme Me aguanto y me río Me gusta el sombrero, echado de lao, pistola que tenga cachas de penao, fumar en hojita, tabaco picao. Tu cara nos cayó, saberme afamado, pero más que todo ser enamorao, yo soy mexicano, ay, 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 voy a atravesar. Estás en sintonía de Radio Romita, la radio diferente. Voz del señor Vicente Fernández, hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, 70, 75, cuando estaba jovenazo este señor, ¿verdad? Pues vamos a continuar más sin antes. Quiero comentarles esto, miren, por ahí el día de ayer tuvimos un percance con una persona que andaba pidiendo limosna en el jardín. Por tal motivo, pues yo le hago un llamado a las autoridades, principalmente a lo que es fiscalización, que tengan cuidado en las personas que andan pidiendo aquí en Romita, ya que muchas de las veces es puro fraude, nada más vienen a ver qué sacan y la gente, pues aquí en Romita yo he dicho que somos muy buena gente, ¿verdad? Claro, hay de todo, pero hay gente muy buena que pues no da mucho, pero sí algo en que sea un peso, pero a veces hay que saber a quién se los da. Miren, el día de ayer andaba un chamaco ahí pidiendo en el jardín. Bueno, ya tiene veces que viene, yo me doy cuenta, pues yo estoy desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde ahí, en mi puesto de revistas, entonces este muchacho pues se molestó porque yo estaba con el señor Manuel Hernández y platicando y él pidiendo ahí enfrente y pues no sé qué se imagina el chiste de que se derrima y nos reclama que qué le estamos viendo, ¿verdad? De una manera pues enojado y a la vez sí nos dimos cuenta de que algunas personas pues sí le daban un peso y la que no les daba pues como que se enojaba con ellas y les decía cosas, ¿verdad? Entonces yo quiero manifestar eso para ver si las autoridades, principalmente fiscalización, tengan cuidado en estas personas, que les extiendan un permiso para que puedan pedir aquí en Romita, ¿verdad? Porque no tienen derecho y el pedir no es malo, ¿verdad? Entonces yo creo que tienen derecho, es un trabajo también que pues no cualquiera se pone a pedir, ¿verdad? Entonces pues yo nada más comento esto para que las autoridades tengan en cuenta esto ya que esto puede ocasionar algún problema, ¿verdad? Muchas veces pues como ayer, les digo, se rimó muy enojado, nos empezó, pues no a insultar, pero sí a reclamar de una manera fuerte que que le veíamos, ¿verdad? Y pues no me dejarán mentir todos los vecinos que están ahí en el portal Arteaga como comentario únicamente y de todas maneras yo pensaba ir hoy a fiscalización para comentar con el secretario, bueno, con el encargado de fiscalización, pero hoy es sábado, no trabajan, pero primero días el lunes les doy una vuelta personalmente para decirle pues que tengan cuidado, ¿verdad? Ay, para desgracia, en esos momentos no había ni un policía siquiera ahí cerquita, siempre por ahí andan a un ladito de nosotros ahí acompañándonos y ayer no había nadie y este muchacho muy, muy, muy enojado, ¿verdad? Que porque lo estábamos criticando, diciendo cosas, cosas que en realidad, pues no, ¿verdad? Ya que somos personas adultas y yo creo que debemos manifestar el respeto ante todo. Vámonos pues con más música, son las 9 con 13 minutos y continuamos. Gracias por sintonizarnos. A continuación escucharemos a el charro a Big Tía por una mujer casada. Por una mujer casada me dicen que he de morir, mentira no me hace nada si ella me quiere seguir. Para borrarle el intento yo me la voy a llevar, a pasar la temporada, luego se las vuelvo a atar. Vende negra consentida, recelo no tengas ya, si yo he de perder la vida dispuesto Dios lo tendrá. A mí no me espante el sueño que me quieren asustar, no la consolo su dueño y yo la vengo a consolar. La suerte a los dos nos toca, piensas solo en mi querer, tu marido ya no sopla, tú irás a ser mi mujer. Por una mujer casada me dicen que he de morir, mentira no me hace nada si ella me quiere seguir. Escuchamos al charro a Big Tía con este tema por una mujer casada. Hola queridos amigos pues yo soy Francisco Díaz, Kiko Díaz para servir a Dios y a todos ustedes agradeciendo de antemano por ahí me estén escuchando a través de sus aparatos receptores en el 103.5 MHz de su banda en FM y a través del internet www.radioromita.blogspot.mx. Bueno amigos pues les informo que Radio Romita transmite desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche por la frecuencia 103.5 MHz simultáneamente por internet www.radioromita.blogspot.mx. Y pues su servidor tenemos un programa que se llama Romita de noche en el cual tocamos el género regional mexicano de música norteña y rangera de 7 a 8 de la noche todos los días de lunes a viernes. Para si pueden acompañarme pondremos música, algunos comentarios, lo sabía, muchas cosas entre otras cosas como unas cápsulas de lo que son los valores. Ahorita estamos tratando sobre la paz, más adelantito vamos a poner las cápsulas para que las escuchen ustedes y se den cuenta que lo que está haciendo Radio Romita no propiamente pura música si no tenemos el concepto de hacer comentarios en breve como el que dice ese momento en cuestión de seguridad, en cuestión de las autoridades que están haciendo que hace falta en Romita. Así de que muchas cosas que Radio Romita se está consolidando cada día más y más con la participación activa de varias personas que ya están viendo el proyecto tal y como es el concepto de lo que era, porque lo de lo que es y lo que será, ya que anteriormente pues no se creía mucho en este concepto, en este proyecto de Radio Romita a bien que tiene la asociación Todos Unidos por Romita AC. Y creo que ya se está consolidando más, se está evolucionando más, por lo cual nos da bastante gusto que ustedes pongan su granito de arena para que esto crezca, para que esto funcione mejor, pero todo en bien de la comunidad. Bueno, vámonos con más música, sí, vamos a escuchar el siguiente tema que por ahí nos lo pidieron, ojalá les guste, no le cambien, recuerden feliz sabadito, estamos de fiesta, festejamos el 67 aniversario de la coronación de la imagen de nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, acá en Romita. Y en Zapopan también por ahí están de fiesta, ¿verdad? Vámonos pues, con más música, no le cambien, ya son las 9 de la mañana con 18 minutos y desde Romita, Guanajuato, con gusto y placer, los estoy saludando. Estás en sintonía de Radio Romita, la radio diferente. A continuación tenemos a los gandys con este sensacional éxito, se llama Dos Paralelas. Dos Paralelas Dos Paralelas Dame el último beso, ya me voy para siempre, de tu vida me ausento, sin guardarte relleno, Solo quiero llevarme la humedad de tus besos y la amarga dulzura que jamás borraré. Por mí nadie es culpable, bueno, es tu esfuerzo. Para mí no naciste, ni yo soy para ti. Pues tenemos marcados diferentes caminos. Somos dos paralelas que jamás se han de unir. Por mí nadie es culpable, bueno, es tu esfuerzo. Para mí no naciste, ni yo soy para ti. Pues tenemos marcados diferentes caminos. Somos dos paralelas que jamás se han de unir. Que jamás se han de unir. Tenemos, bueno, estuvimos aquí a los dandys con este tema titulado dos paralelas. Quiero enviar un saludo muy cordial a nuestro amigo, a nuestro amigo Helio Maldonado, ¿verdad? Ojalá que esté bien, ¿verdad? Ahorita me acordé de él, pues cuestión de que él con nuestro amigo Cheto formaban equipo y cantaban canciones con sus guitarras. Recuerdo cuando estaba Chamaquillo y yo los veía que eran los amos y señores del bohemio aquí de Romita. Un saludo también para Sabino Quintana, que también le encanta la música, para los amigos Helio, para Vicente, Gustavo, también para nuestro amigo Víctor, José Luis, ¿verdad? Y todos ustedes amigos que les gusta tocar la guitarra. Escuchamos pues este tema dos paralelas con los dandys. Y vámonos con más música cuando ya son las 9 de la mañana con 22 minutos. Recuerden, yo transmito de 7 a 8 de la noche en Romita de Noche, el género musical ranchero y norteño. Ojalá tengan la oportunidad de escucharme. Tenemos cosas muy buenas en Radio Romita. Sigan con nosotros, no le cambien de veras y pónganse en contacto con nosotros para sugerencia que les gustaría escuchar, que cambiar, que no está bien. Claro que no queremos llegar a un perfeccionalismo, pero simplemente lo que somos nosotros, como somos nosotros y lo que somos nosotros aquí en Romita. Es lo que queremos manifestar a través de esta, su estación Radio Romita. Bueno, vámonos con música. Enseguida regreso, no le cambien. Los escuchan desde Romita, Guanajuato, México. A continuación, los invito a escuchar a Elio Roca con su éxito, Contigo y Aquí. Contigo y aquí, en este lugar, sintiendo tus besos y viendo tus manos que corren mi piel. Contigo y aquí, contigo y aquí, nos daremos ya, lo que tanto ansiamos, y ahora es realidad. Contigo y aquí, 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 dame la verdad. Este es el momento, después Dios dirá, quiero emborracharme de ti para vivir nuestro amor. Quiero que lo sientas así, y perpetuarnos los dos, quiero emborracharme de ti, y nos diremos al fin. Lo que tú sientes por mí, lo que yo siento por ti, contigo y aquí, después el final, tu boca mi boca, la luna que mira por el ventanal, no esperemos más, vivámoslo ya. Este es el momento, después Dios dirá. Quiero que lo sientas así, y perpetuarnos los dos, contigo y aquí. Después el final, tu boca mi boca, la luna que mira por el ventanal, no esperemos más, vivámoslo ya. Este es el momento, después Dios dirá. Contigo y aquí, contigo y aquí. Hermosa cabecera municipal, Romita, Guanajuato, México. Los escuchas desde Romita, Guanajuato, México. Quédate, ellos son los Joao. Quédate. No te vayas tan temprano, no te vayas tan temprano, y dejemos que la aurora nos encuentre siempre así. Quédate, tu presencia me hace falta, no permitas que la aurora te separe así de mí. Si te vas, no tendré más tu sonrisa, ni en mi piel esa caricia, que me ha dado tanto amor. Quédate, no quisiera recordarte, que si llegas a marcharte, paz no habrá en mi corazón. Quédate. Quédate. Tu presencia me hace falta No permitas que la hora te separe así de mí Si te vas, no tendré más tu sonrisa Ni en mi piel esa caricia Que me ha dado tanto amor Quédate, no quisiera recordarte Que si llegas a marcharte Paz no habrá en mi corazón Estás en sintonía de Radio Romita La radio diferente De Guadalajara, Jalisco, Los Freddy's Con la voz original Arturo Cisneros El cariño que perdí El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Cuando yo la vi partir No la supe detener Que hoy me apena es que sufrí Y ya no podré vivir Si es que ya no vuelvo a verla Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de...